... Los alcaldes de la zona de salud básica de Gomara solicitan una reunión con el gerente de salud de Soria... ...después de que se haya hecho oficial que la comarca pierde un nuevo médico. Desde el mes de mayo el área de salud de Gomara contaba con un facultativo menos... ...después de que un doctor dejase la provincia soriana. La pasada semana, el 4 de enero, se ha hito oficial la desaparición de la citada plaza... ...por lo que ahora el centro de salud cuenta con cinco médicos para hacer frente a más de 60 pueblos... ...y a un territorio cercano a los 2.000 kilómetros cuadrados de extensión. Pues la gente de los pueblos le preocupa porque además entendemos desde aquí que la sanidad es una cosa fundamental... ...en lo que te decía antes, en un tipo de población envejecida. Cuando todo está bien, en periodo normal y si no hay incidencias, pues podemos funcionar y funcionamos bien. Pero cuando vienen maldadas, por lo que sea, por el periodo estival o por cuestiones de bajas... ...o por cuestiones de vacaciones o tal, pues ahí ya tenemos que hacer encaje de bolillos y siempre cogido con pinzas. ¿Qué tal? Bienvenidos. Es nuestra noticia de portada de este martes 9 de enero. A continuación repasamos otros temas del día, como la reunión que se está manteniendo en el Ministerio del Medio Ambiente... ...que será determinante para el futuro de la depuración de agua de Soria. El día 17 de este mes de enero termina el plazo de licitación para dar una segunda vida... ...a las antiguas instalaciones del Colegio Universitario de Soria. Por el momento lo que se conoce es que dos empresas han visitado el lugar... ...pero nada se sabe sobre si alguna de ellas ha presentado ofertas al proceso de licitación. Es uno de los temas de los que se ha dado cuenta en la Junta de Gobierno de la Diputación Provincial. Luego les contamos más. Los vecinos de Almazán vuelven a tener cine. Tras 10 años sin el séptimo arte, la Villa Namantina ha proyectado varias películas este mes de enero... ...en el Teatro Cine Calderón y su ayuntamiento pretende continuar con esta actividad... ...durante los fines de semana y fiestas de 2018. A Madrid con la máxima ilusión, sin presión pero sin relajarse. Así acude el Numancia al Estadio Bernabéu para medirse al Real Madrid en el partido de vuelta de la Copa del Rey. Yacobo Arrasate cuenta con numerosas bajas y Saúl García, el fichaje presentado ayer, será titular en el Coliseo Blanco. En los deportes les contamos más detalles. Pocos cambios en las temperaturas con respecto a hoy, pero gran variedad de precipitaciones se registrarán en la provincia mañana. Tierras altas y la zona de Pinares volverán a ver la nieve en sus parajes. Mientras que en el resto de áreas provinciales, la tónica más repetida será la de la lluvia. Las temperaturas oscilarán mañana entre los valores de 6 y menos un grado. Más tarde lo vemos. Y esta mañana en el Ministerio de Medio Ambiente se mantiene una reunión determinante para el futuro de la depuración de agua de Soria. Carlos Martínez se reúne con Isabel García Tejerina, ministra de Medio Ambiente. En dicho encuentro, el alcalde de Soria pretendía rebajar las condiciones de financiación para la construcción de una nueva depuradora que dé servicio a la ciudad. Recordemos que tras un encuentro mantenido con la directora general del agua, el horizonte no se movió del 35% a financiar por parte del ayuntamiento. Unos porcentajes que vienen fijados por la Unión Europea, pero que según el ayuntamiento de Soria son imposibles de soportar para las arcas municipales. Esta tarde les avanzaremos las conclusiones de esta reunión que se está manteniendo en este mismo momento. La mínima de España se ha registrado esta madrugada en nuestra provincia. Menos de 16 grados alcanzaron en la Riba del Escalote y temperaturas similares en otros puntos de Soria. Pablo García nos da más información sobre el tiempo extremo. La provincia de Soria ha vuelto a vivir una madrugada muy fría con temperaturas extremas. La Riba del Escalote ha registrado 16,6 grados negativos, lo que supone la temperatura más baja de toda Castilla y León. Además, en otras zonas de la provincia, como en San Pedro Manrique, se han registrado 13 grados bajo cero. También en la zona del Burgo de Osma, las temperaturas han bajado hasta rondar los 11 grados negativos. La provincia continúa hoy en alerta amarilla por riesgo de nevadas y temperaturas muy bajas, aunque esta alerta se desactivará mañana. Para gran parte de los orianos las temperaturas de estos días no son algo excepcional. No hace frío, es que lo hemos tenido anteriormente más, más fuerte, más frío. A otros años ha hecho muchísimo más. Yo recuerdo cuando llegaba a casa que tenía la cabeza embotada, no sentía ni los oídos y, vamos, tenía los dedos siempre pelados. O sea, un frío, pero bueno, yo creo que tendría que nevar incluso todavía más. Pero en la capital también había quienes esta mañana no se esperaban temperaturas tan bajas. Un frío del diablo, los dedos se me estaban congelando, pero bueno, ahí vamos. Estamos trabajando, que es lo importante. Sí, mucho frío, la verdad, porque menos 5 grados cuando he salido de casa, que se acaban las manos de los bolsillos y se te quedaban congeladas. Pero bueno, es lo que toca. Y aunque la sensación térmica sea gélida, en una ciudad tan acostumbrada al frío, la vida sigue igual. Pues bueno, abrigándonos un poquito más y para adelante. Sí, claro, hay que salir, hay que trabajar. Sí, sí, nada, que no pasa nada. Se abriga uno más y ya está. Yo seguiré haciendo la vida normal. Hay que ir a clase, hay que ir a trabajar, nieve, llueva o lo que toque. Y así lo que queda de semana antes de meternos en el sábado, en el que las nieves volverán a ser las protagonistas de la jornada. El colapso de ayer en el servicio de urgencias del Hospital de Santa Bárbara de la capital, que registró 34 asistencias por caídas debidas al hielo y a la nieve, deja paso hoy a una situación bastante distinta. Desde la tarde de ayer, el servicio de emergencias del 112 no ha recibido ninguna alerta en la provincia propiciada por el temporal. En algunos pueblos sí que ha sido necesaria la intervención de maquinaria para poder abrir el acceso a localidades que habían quedado incomunicadas, como Galapagares, La Pedrera, Nogales o Masarejos. Como vemos a nivel personal, día tranquilo y en cuestión de medios, algún que otro percance nos dejan la nieve y el frío. Hemos tenido alguna incidencia, las dos quitanieves que tenemos contratadas en la zona de San Esteban se salieron de la carretera, con lo cual es algo relativamente fácil también en estas circunstancias. Hasta el momento, dos empresas han visitado las instalaciones del Colegio Universitario de Soria, pero no se sabe todavía si alguna de ellas se presentará a la licitación. Pronto termina el plazo y se conocerá si alguna de las empresas interesadas decide dar una segunda vida al CUS. Es uno de los asuntos tratados hoy en Junta de Gobierno de la Diputación Provincial. El plazo de licitación para optar a crear un nuevo proyecto en las antiguas instalaciones del Colegio Universitario de Soria termina el día 17 de este mes de enero. Tenemos constancia de que ha habido por lo menos dos empresas que han visitado la instalación, lo que no tenemos constancia es si van a licitar. En otro orden de cosas, Luis Rey ha informado sobre la reclamación que hace la Diputación Provincial de Soria a la Junta. La institución provincial se adelantó en los plazos a la hora de poner en marcha el plan de empleo y ahora la Junta solicita la devolución de los casi 400.000 euros de subvención. El caso lo lleva el Tribunal Contencioso Administrativo. Los decretos de la Junta salen muy tarde, cuando queremos sacar nosotros las convocatorias, los ayuntamientos, ha pasado la Semana Santa, si esperamos a las resoluciones de la Junta, ha pasado la Semana Santa y en algunos casos nos adentramos incluso al inicio del verano para poder hacer esas contrataciones. Un tema que tardará en resolverse y siguiendo con la Junta y las competencias de ambas instituciones en materia de vialidad invernal, este fin de semana se han vuelto a dar problemas en los accesos a Laguna Negra. Rey explica que dependen de autorizaciones de la Junta para poder trabajar. El problema es echar sal por temas de medio ambiente, por temas medioambientales y eso ha llegado un momento que dificulta el paso de las quitanieves, el no poder echar sal. Nos tienen que autorizar a subir y nosotros hacemos lo que podemos dentro de las autorizaciones que nos dan. Para terminar, la Diputación ha firmado un acuerdo de colaboración con la Dirección Provincial de Educación. Los alumnos del centro de formación podrán implantar sistemas de energías renovables y monitorizarlos en algunas instalaciones dependientes de la Diputación. Desde el pasado mes de mayo, la zona básica de salud de Gómara cuenta con un médico menos, después de que uno de sus facultativos dejase la provincia de Soria. El pasado 4 de enero se hizo oficial la desaparición de esa plaza. Hemos estado con algunos de los alcaldes de la comarca que han atendido a los micrófonos de la Ocho Soria. El área de salud de Gómara ha ido perdiendo facultativos de forma progresiva. Comenzamos con 8, quedan 5 y esperemos que llegue hasta aquí. Se trata de una zona básica de salud que abarca 21 municipios, más de 60 pueblos y cerca de 2.000 kilómetros cuadrados. Las grandes distancias unidas a la meteorología adversa son las grandes dificultades a las que se enfrentan los médicos para dar una buena cobertura médica. Somos ciudadanos como los de la calle Serrano de Madrid. Quiero decir que entiendo que tenemos que estar atendidos igualmente. Una vez se ha hecho oficial la amortización de la plaza, los alcaldes de Gómara, Deza, Serón de Najima y Bliecos solicitarán una nueva reunión con el gerente de salud de Soria. Le vamos a poner en contacto con él y le vamos a tener una reunión para que nos atienda porque en la última reunión, en el mes de abril, nos dijo que estaba a nuestra disposición. Desde el centro de salud aseguran que gracias a la buena disposición del personal, la atención está garantizada, aunque el servicio no está preparado para imprevistos. Hemos pasado el verano, que es la época más complicada, bueno, pues haciendo un esfuerzo, procurando coordinarnos, en fin, el problema que tenemos fundamentalmente es que, claro, que tenemos poca capacidad de respuesta ya, que estamos, lleva la situación un poco más al límite. Antes del próximo verano se jubilará uno de los médicos del centro, por lo que el problema podría agravarse. La localidad soriana de Almazán ve con preocupación cómo sus policías se marchan. Próximamente el pueblo se quedará con seis efectivos y otros dos en segunda actividad. La razón es que algunos policías que aprueban las pruebas allí se presentan posteriormente a otras y abandonan el pueblo habiendo corrido el consistorio con sus gastos de formación. Almazán pierde policías locales. La localidad cuenta actualmente con diez plazas. Dos se encuentran en segunda actividad y de los ocho efectivos restantes, otros dos se marcharán próximamente. El uno no lleva casi ni dos meses aquí desde que ha tomado posesión y ha terminado el periodo de prácticas, pues se nos van a ir a Soria. Han aprobado las oposiciones de Soria. Desde el consistorio de Almazán apuestan por poner una solución cuanto antes a la situación actual. A las pruebas convocadas en la localidad se apuntan multitud de candidatos. Algunos no proceden de allí y utilizan dichas pruebas como un trampolín para aprobar posteriormente otras. Difícilmente la gente de la propia localidad supera esas pruebas o se quedan los primeros y por lo tanto casi siempre viene y las aprueban gente de fuera que están esperando a que salgan plazas en otras localidades o en sus provincias de destino para ir concursando y accediendo a esas plazas. A la marcha de policías hay que sumar otro problema, el gasto económico que desembolsa el Ayuntamiento. Le ha pagado ya todo el curso en la Academia de Ávila. Más de seis meses haciendo ese curso, el Ayuntamiento pagándole más de un año desde que sacamos las pruebas y pasa por la Academia para aprovisionar esa plaza y ahora mismo se nos queda un problema gordísimo. Su alcalde José Antonio de Miguel asegura que esas dos plazas que quedarán vacías no podrán ser cubiertas durante un año y medio, algo que preocupa en el pueblo debido al reciente repunte de inseguridad por robos. La comarca de Gomara se une para luchar contra la despoblación. En el mes de septiembre se creó un grupo de alcaldes de la zona para tener más fuerza para luchar contra este problema. Ayer presentaron su primera demanda por escrito para comenzar a desarrollar su estrategia contra la despoblación. El grupo de alcaldes contra la despoblación presentó ayer ante la Junta de Castilla y León y ante la Diputación Provincial su primera medida, un escrito apoyando el uso de las escombreras tradicionales. Hemos visto que el cierre de las escombreras ha propiciado que se incremente en gran medida el coste de construcción de una vivienda nueva o de rehabilitación de una vivienda antigua. Aseguran que cuestiones como esas son las que dificultan que la población siga invirtiendo en los pueblos. Esta es una de las primeras líneas de la hoja de ruta de este grupo. También pretenden crear una bolsa de vivienda y solares que ya están gestando. La única condición es que el solar tenga papeles, que el solar sea legal, haya una propiedad legal establecida y la segunda que en un máximo de dos o tres años hay que haber empezado a construir. Evidentemente la razón de esto es evitar la especulación. Hasta la fecha se han creado muchos grupos de lucha contra la despoblación. Sin embargo, la mayoría han desaparecido o cesado su actividad. Ellos aseguran que este grupo es diferente. Creo que tenemos los pies bastante puestos en el suelo. Los alcaldes yo creo que son el ladrillo básico de la política con el que se construye todo. Los verdaderos problemas, los verdaderos conocedores del problema de la exploración y los verdaderos sufridores son los alcaldes. Se reunirán cada tres meses y explican que su preocupación no es solo conseguir financiación, quieren ser autosuficientes y seguirán trabajando por mantener vivos sus pueblos. Se lo contábamos al comenzar. El séptimo arte regresa al Mazán. En el Teatro Calderón, ubicado en la Villa Znamantina, se han proyectado ya varias películas durante este mes de enero. Y la intención del Ayuntamiento es que esta actividad cultural continúe durante los fines de semana y fiestas de 2018. Después de diez años sin proyectar películas en el Teatro Cine Calderón, el Ayuntamiento de Almazán ha recuperado esta actividad cultural. En estos momentos el cine solamente se está utilizando para obras de teatro, audiciones de música, conciertos de la banda. Estamos también dentro de los circuitos escénicos de la Junta de Castilla y León. Por lo tanto, se hacen muchas obras de teatro, sobre todo en la temporada de otoño. Ha sido reabierto este mes de enero y el consistorio de la localidad pretende que el cine continúe en activo durante los fines de semana y fiestas de 2018. Posee unas instalaciones prácticamente nuevas y una sala con 220 butacas. Además, su antigua maquinaria ha sido sustituida por un videoproyector manejado por ordenador. Hoy es mucho más fácil. Hoy extraer el DVD, después de pagarlo, en un precio aproximado de unos 350 euros. Y con una persona y un ordenador se puede proyectar con este videoproyector cualquier tipo de películas. Por esta pantalla ya han pasado películas como Rock Dog, El Poder de la Música, de temática infantil, Despido Procedente o Señor Dame Paciencia. De momento no se pueden proyectar películas que lleven en cartel menos de seis meses. Pero esto no ha supuesto un impedimento para que los vecinos hayan recibido con gusto que el séptimo arte ha vuelto a la Villa Aznamantina. Llegan las fiestas de Jesús a la localidad soriana de Navalino y con ellas llega la vigésimo segunda edición de la muestra de teatro. Este año tendrá un escenario diferente. El Colegio del Municipio será la nueva sede de este ciclo por las obras que se están acometiendo en las instalaciones del Teatro Cervantes. El ciclo comenzará el jueves 11 de enero y se prolongará hasta el día 20. Entre tanto se ejecuta la inversión de 540.000 euros que llega de la Junta de Castilla y León y que va a servir para recuperar este centro cultural de principios del siglo XX. Está previsto que las obras terminen en el mes de marzo. Lo que se dota al teatro es de todo. Se actualiza, se dota de servicios, de camerinos. Va a ser un teatro con una capacidad que por más que parezca pequeña va a tener una cuarta o una quinta parte de toda la población de Navalino. Y llegamos ahora al tiempo de deportes. Saúl García, el fichaje del Numancia que fue presentado ayer, jugará de inicio en el Bernabéu. Este es uno de los titulares que ha dejado la rueda de prensa de Yagó Barrasate de cara al partido copero que disputará el equipo rojillo mañana a las 9 y media de la noche en la capital de España. Tras el 0-3 de la ida y sin nada que perder, el Numancia acude al Bernabéu con una palabra por bandera. Vamos con toda la ilusión del mundo, no siempre se juega en el Bernabéu. Para nosotros es algo extraordinario. Ojalá con el tiempo se convierta en rutina, pero es algo extraordinario y tenemos una ilusión bárbara. El encuentro tiene una doble cara. Por un lado, los jugadores acuden sin ninguna presión, aunque Yagó Barrasate avisa. Ojo con la relajación porque el Real Madrid no perdona y menos en el Bernabéu. Ahora mismo, si te digo la verdad, no estamos pensando en dar la vuelta a la eliminatoria o estamos pensando en hacer el mejor partido que podamos. Vas a un escenario que si vas ahí relajado, pues joder, para cuando te has dado cuenta igual se le han acabado las pilas al marcador. El técnico vasco cuenta con 18 jugadores disponibles. A la baja de Julio Álvarez se suman las de los dos hermanos Valcarce, Ripa, Manu del Moral con un golpe en la rodilla y Pape Diamancá sancionado. Saúl García jugará de inicio y Arrasate ha dado alguna pista más sobre el once titular. Algunos están acusando lo que es el esfuerzo de jueves-domingo, los que repitieron sobre todo. Vamos a ver en función de cómo esté la gente y pensando que es lo mejor para mañana y también para el domingo, pero lo normal es que se parezca más al partido de ida a la alineación. Desde el club han hablado con Diamancá para que no vuelva a repetir el error de la expulsión y esperan brindarle a la afición que se desplace hasta Madrid un partido similar al vivido en Los Pajaritos. Y los aficionados del Club Deportivo Numancia ya tienen listo el éxodo en dirección al Santiago Bernabéu. Los más madrugadores saldrán a eso de las 9 de la mañana, pero no solo se han movilizado las peñas numantinas. Las peñas madridistas de Soria está habiendo una semana muy especial y mañana en torno a 170 socios de la agrupación viajarán hasta Madrid. Los miembros de la Peña Blanca se desplazarán en tres autobuses. El primero de ellos sale a las 9 de la mañana y los dos restantes a las 3 de la tarde. Desde el conjunto blanco les han dado todo tipo de facilidades. La verdad que el Madrid nos ha facilitado todas las entradas que le hemos pedido, nos ha dado invitaciones gratis y los socios de la Peña tendrán la oportunidad de ir gratis al partido y gratis en el autobús. El deporte de pelota volvió este fin de semana a Soria. El Polideportivo de la Juventud acogió el encuentro que culminó con la victoria de los navarros Ezcurdi y Zabaleta. Ezcurdi y Zabaleta se impusieron en la Juventud en un encuentro de la Liguilla de Clasificación del Campeonato de Parejas organizado por la Liga de Empresas de Pelota a Mano. La pareja de Aspe se hizo con el triunfo en un partido que venció con contundencia por 22-10 a Víctor y Albisu. El enfrentamiento correspondía a la séptima jornada de la fase de clasificación y permite a la pareja ganadora sumar su tercer punto y optar a la posibilidad de clasificarse. Ezcurdi y Zabaleta se impusieron con solvencia a Víctor y Albisu que cedieron en el marcador una distancia insalvable en muchas fases del partido. Ahora, los sábados y los domingos, podrás encontrar el Día de Soria en tu kiosco y con nueva oferta editorial. Sí, porque ya puedes llevarte el Día de Soria con la revista 10 Minutos y la revista Magazine al precio de siempre. Solo 2 euros. Recuerda, todo el fin de semana, el Día de Soria. Tu periódico. Mañana tendremos lluvias en gran parte de la provincia, en nieve y localidades de tierras altas. Temperaturas similares a las de hoy que descenderán de cara al fin de semana. Lo vemos ahora en la información meteorológica. Detrás de cada iniciativa, de cada ilusión, de cada momento, en la ciudad, en tu pueblo, en tu empresa, en tu negocio, en tu día a día, poniendo lo mejor de nosotros mismos, hemos conseguido grandes retos. Apostamos por lo que tenemos. Nos mostramos cómo somos. Confiemos en nosotros mismos. Caja Rural de Soria. Juntos, hacemos un gran equipo. Para mañana miércoles se esperan copos de nieve en algunos puntos de la provincia que tendrán de mínimas grados en negativo. Así sucederá en las primeras horas del día en el este de la provincia, en localidades como Ágreda y Ólvega, cuyas máximas no sobrepasarán los 6 grados y las mínimas se quedarán en los 0 grados. En tierras altas será donde la nieve haga antes su aparición y sus pueblos amanecerán con cielos cubiertos que dejarán nieves. En Pinar es misma dinámica con posibilidad de nevada del 70%. En el resto de la provincia las temperaturas seguirán la misma tónica con máximas de 7 grados y mínimas en valores de 0. Así ocurrirá en el Burgo, donde la lluvia será incesante sobre todo por la tarde, como también en San Esteban y en Almazán, temperaturas un poco más altas que podrán llegar a los 9 grados en Monteagudo de las Vicarias. Por lo tanto, mañana tendremos en la provincia precipitaciones en forma de nieve y lluvia con temperaturas que se moverán en una horquilla de 6 y menos un grado. Para los próximos días continuaremos con las precipitaciones intermitentes. Agua nieve el jueves, el viernes un respiro con cielos prácticamente cubiertos y el sábado otra vez nieves y descenso de las temperaturas que llegarán a los menos 3 grados. La exposición Numan Click cierra con más de 35.000 visitas a sus espaldas. Los organizadores se muestran satisfechos por la aceptación de la iniciativa y ya trabajan en otros proyectos de futuro, como por ejemplo la exposición en versión 2.0. Con esta noticia nos despedimos hoy. Como siempre, gracias por su compañía y que tengan un buen día. Todo empezó con la idea de crear una pequeña maqueta de Numancia y terminó como un gran proyecto en el que se aunaron colaboraciones de muchas personas. Finalmente, dos maquetas, una de Roma y otra de Numancia, empezaron con 1.500 personajes y que han servido para transmitir la historia del yacimiento. Se convirtió en una maqueta que ha sido todo un éxito. Más de 35.000 personas han venido a verla. Poco a poco fue creciendo y la celebración de la efeméride de Numancia 2017 ha hecho que aún se enriquezca más. Yo creo que ya superarán las 1.600 figuras. Ya cada vez que sucedía algo en Numancia relacionado poníamos un playmóvil, como por ejemplo la visita de Plácido Domingo. Ahora se pone fin a esta exposición, pero se piensa ya en proyectos de futuro, como por ejemplo lo que han querido denominar como versión 2.0 de la exposición. Estamos diseñándolo para que siga siendo un atractivo que sirva de motor económico para la comarca y Numancia como un referente turístico de la provincia. La idea todavía se está fraguando, pero podría servir para dar a conocer algunas de las batallas más relevantes de la historia de Numancia. Numancia.